Este pinche pedo, ¿cuánto cuesta, carnal? 6 mil pesos. Es lo menos. Le doy 4 mil 500. ¿Y el resto cuándo? No, pero entonces hasta dónde se baja, o sea, la venta en caliente, ¿cuánto me lo deja? 100 mil pesos. O sea, nada más se está pagando 500. 5 mil 500. Sobre, 5 mil 500. ¿Acepta transferencia? Sí. Va, agárrenle ese e-book que ya es de nosotros. Se lo robaron del rancho de George Lucas. De George Lucas, dice que se lo robaron del rancho de George Lucas, el don. Ojalá, para que valga todavía más. Ahí está, exitosa, señor. Tiene un pequeño root en el hombro. Como un pirata tiene un perico, ella tiene, pero un pequeño root de los guardianes de la galaxia. ¿Qué vienes a comprar, carnal? ¿Qué estás buscando, la neta? ¿Qué viniste a buscar? Pues, estas tarjetas de Funko Pop. ¿Adentro te puede tocar algo bien valioso o normalmente no? Pues, no lo sé. ¿Pero lo mejor que te puede ser? ¿Así como el Exodia o algo así, no? ¿Nada? De Goku. ¿Goku te puede ser? Ya, o sea, son distintos personajes. Ya está, carnal. Mándale saludos a toda la banda. ¿Te estoy incomodando? No te preocupes, no te preocupes. ¿Nos abrazamos los tres? Carnal, te regalo. ¿Te regalas un ajo de tu papas y tu? Sí, claro que sí. ¿Te regalas un ajo de Tiger? ¿No? ¿Este? ¿No? ¿No? ¿Me interrumpiste el video nomás? Sí, señor. ¿En serio? ¿Te pasó de lanza? ¿Qué egoísta usted? Porque yo estoy grabando y... ¿Estás grabando? Me parece muy egoísta de su parte. ¿Y vas a salir en...? No se crean, se puso bien roja. No se crean, señor. No, ¿eh? ¿Dónde está mi Ewok? Ahí está, ahí está. Perdón, perdón, perdón. Oye, sí, está bien pachoncito, se lo voy a llevar. ¿Este es mami de Wessler? No, te lo doy, te lo doy. Es que quería darles algo, sí. ¡Ah, contó y la lanza, jefe! ¿Cómo te sientes de que soy tu nuevo papá? Adiós. Despídete, despídete de tus papás. Ellos son tus papás biológicos. Vamos a seguirle. Ándale, carnal. Patricio Austral, güey. Te mamaste, Patricio, con pálida. Patricio, después de abusar de unos edibles. Te mamaste, carnal. No pueden faltar nunca los funkos. Platícale a la banda de radar por qué los funkos generan tanto... furor en la gente, hermano. Bueno, antes que nada, yo creo que es por la tendencia. ¿Tienen que solicitar derechos o ellos hacen personajes de quien les plazca? No, no, no. Ellos compran el derecho. Esta es de la serie de Umbral Academy. Lo que es Chase es que viene a la caja con seis y viene uno. Aquí el juego se trata de ser único y raro, ¿verdad? Así es, raro como... En los juguetes. Veo que tienes la Death Note. Ese está chingón también. ¿Puedes notar el nombre que tú quieras ahorita? Ay, hermano. Me vienen a la mente muchos, pero no lo voy a hacer, carnal. ¿Cuál es tu pieza más cara, más costosa? Bueno, pues ahorita tenemos unas espadas. ¿De qué lado? ¿En cuánto la traes? ¿En qué? ¿800? Este pedo lo hacen en aceros planos, ¿no? Aquí en Constituyente. Yo creo que sí, cobre. ¿Cuánto? ¿En cuánto anda? ¿Mil bolas? Sí. ¿Te doy 700? ¿Viste cómo se... Uy, no como se... Ni con una tacha se me dobla así el hocico a mí, ¿eh? No sé si a ti te gusta el Rando, pero nos llegaron... ¡Cómo no! Ah, mira, ¿este cuánto lo traes? Los traemos en 200. Pero no los pongas tanto en el sol, se te van a derretir, cabrón. Este entonces, ¿cuánto? 200, da copre. ¿Sí, de hecho? Sí, bien. ¿Qué te lo regalamos a ti? Ah, te mamás, este perro. Mira, luego lo acomodamos con una bebé. Ándale. ¿Y a ti el Patricio? El Patricio Grifo. Lo que te regalan también es buena forma de que se vaya a buenas manos regalándolo tú también, carnal. Y es el deseo de convivir y, sobre todo, conectar con una pasión, que es coleccionar, banda. Desde muy temprana edad se desarrollan los niños esta onda. ¿Es un buen vicio? Yo no le llamaría ni vicio, hermano. ¿Cómo le llamarías? Pues es una pasión, o sea... ¿Tú crees que puede...? Si hay divorcios. Si hay divorcios. Cierto, es que sí. Yo te llevo con un compa. Es una cuestión como la ludopatía, ¿va? ¿Quieres estar gastando en esto? También sirve como inversión. Sí. Tienes un activo. Hay gente que hasta lo roba, ¿no? No, y si pasa que se te pierde aquí una que otra pieza, aguas también. Hay gente que asegura sus colecciones, carnal. Ah, mira, Turboman, el regalo prometido, cabrón. ¿Cuánto vale ese pedo? Te lo traemos, te lo dejo a ti en mil pesillas. Mil bolas. Te doy 150. Dólares. ¡Hombre! ¡Ochocientos el Turboman, compere! ¡Ochocientos! ¿Traes cuenta? ¿Te puedo transferir aquí? Lo vamos a regalar a la bandita. Estén bien pendientes. ¿A la bandita? No, a la... Sí, eso ya sería... Ah, sí, este pedo... No, niña, no me voltees a ver así. No te lo voy a dar. No, no, no.